Como parte de su propuesta de valor, DidiFood apuesta por la reactivación del sector gastronómico y se encarga de impulsar la digitalización de restaurantes a través de su plataforma. Kirsten Pan, gerente general de la compañía en Colombia, destacó que una de las ventajas de la aplicación es que tienen las tasas de servicio más bajas del mercado. Asimismo, resaltó que el balance de este año es muy positivo, pues en menos de siete meses lograron llegar a Bogotá, Medellín y Cali con esta línea de negocio, donde los usuarios podrán encontrar más de 27 categorías diferentes de comida.